¡Muy buenas gente! Bueno, estamos en Plants vs Zombies, cuevas congeladas, día 11, ¿vale? Por aquí es por donde vamos en nuestra pequeña aventura, tengo cosas por en medio Eh, venga, vamos a superar, a tratar de pasarnos esto La cosa está en que el... La cosa está en que... A ver, hay zombies ahí congelados A ver, a ver, a ver, a ver, un momentito, que esto lo tengo un poquito alto, vale Eh, a ver, zombies congelados, me dan ya la setita esta, que esta nos daba soles, ¿no? Me parece la que... el champiñón ese... el champiñón ese que vale 25, que se va haciendo cada vez más grande Se te va dando más soles, tenemos esa que lanza 3, tenemos el frijol que bloquea toda la fila Patata Y esto bloquea y echa hacia atrás a los zombies, vale, pues si esto nos va a echar hacia atrás a los zombies Perdón, ¿dónde está? Esta Yo creo que lo que vamos a hacer va a ser... nos vamos a comprar cosas que nos puedan ayudar aquí Que yo creo que van a ser... Yo creo que van a ser... Es que... es que no tengo casi cosas que disparen No tengo casi cosas que disparen, chicos, vale Me voy a pillar esta, que por lo menos golpea toda la fila, vale Y con la otra constantemente los voy a estar echando hacia atrás Y... pues nada, que vayan echándose hacia atrás Y casi que... una nuez... no, es que nueces no hace falta porque ya tenemos la planta que nos echa hacia atrás los zombies Con lo cual yo diría de colocar... de estas, vale Que vayan... tengan que atravesar todo eso Y con eso yo creo que debería ser suficiente La patata también la tenemos, pues venga, vamos a por ellos Vamos a por ellos, preparados, listos, a plantar Vamos a plantar por aquí soles, vale Tenemos los zombies esos que están por ahí congelados Que... hay una petacereza, me podría haber comprado Las petacerezas... las petacerezas le gustan a todo el mundo Y... y molan bastante Pero... pero bueno, pues ya... ya que le vamos a hacer Vamos a ir plantando esto por aquí Vale, ahí viene... ahí llega el primero Que el primero nos lo vamos a cargar con este El frijol mataba, ¿no? me parece O sea, no solo es que... No solo es que se pone malo el tío, sino que lo mata, ¿no? efectivamente, vale Bien, bien, venga, vamos a ir... vamos a ir siguiendo avanzando No me he trae... no me he comprado el chile Está hecho a posta, ¿vale? lo de no comprarme el chile Pero... yo creo que no va a ser necesario A ver... a ver... a ver... a ver... a ver... ¿Cómo gestionamos esto? ¿Cómo gestionamos esto? Vale, voy a colocar esto aquí Y esto aquí Y en principio... así debería... debería ser suficiente Vamos, todo esto... así... con esto debería bastar Vale, voy a colocar esta aquí Que sí, que ya sé que va a ir despertando poco a poco A los zombies... a los zombies esos que están ahí dormidos Pero para ello les voy a plantar esta plantita aquí Para que cuando se despierten... los echen hacia atrás Y ya vayan siguiendo toda la... toda la fila, ¿no? A ver... este de aquí que viene con el... este de aquí que viene con el cono Lo voy a... me lo voy a cargar con el... con el chile Y a ver... esto ya más o menos así va funcionando Lo que no sé si vamos a tener poquitos... quizás son pocos los... los champiñones que... que tengo, ¿eh? Quizás son poquitos, pero bueno... espero que con eso... que con eso baste A ver... esto que venga por aquí... Bueno, tú... ya me... ya me han congelado a... los champiñones... a los más grandes que tengo Que me dan sol, ya me los han congelado Así que... eh... mal asunto tiene esto Vale, voy a colocar esto por aquí... esto por aquí también Y... eh... 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 bueno tú... esto se me está yendo de madre Se me está desmadrando un poco Pero... eh... aún así yo creo que aguantamos... podemos aguantar bien todavía, ¿vale? Aunque no tengamos muchos... aunque no tengamos todavía muchas plantas ni muchas cosas Yo creo que a pesar de todo eso... eh... podemos aguantar razonablemente bien, ¿vale? En la fila de arriba... eh... hay como problemas, ¿no? Con la planta... el pájaro ese... lo que pasa es que sí que le... sí que le... le debería ir dando... Sí que le debería ir dando... eso es... la planta la he echado hacia atrás... vale, genial Bueno, de momento... eh... la cosa... o sea... está... está tensa... eh... la situación... No... no vamos a... a negarlo... pero... pero aún así yo creo que podemos... podemos ir aguantando O por... o cuanto menos estamos... estamos aguantando, ¿no? Voy a... quitar la congelación de esto... vale Hay un zombie por ahí que va con un cubo... con un cubo de... de agua encima Vale, que no es... no es lo más recomendable Voy a quitar este... esta de aquí... eh... voy a quitarme esta de aquí Y... a ver... tenemos... tenemos problemas... en la... en la fila de arriba hay problemas A ver... en cuanto se coman... en cuanto se coman a... esa planta Vamos a tener... vamos a tener problemas con... con los dos... con las dos plantas estas Pero vamos, ya están... las dos echadas hacia atrás... perfecto Eh... voy a colocar por aquí... unos... unos pinchos... vale La fila de abajo también está un poquito... está un poquito tocada la cosa Vale, aquí ya me han dado... me han dado este... voy a soltar el cortacésped de la segunda... fila Porque esto está bastante también complicado el tema, el asunto Vale, aquí vamos a poner más pinchos de estos Y a ver... en la segunda fila tenemos... eh... tenemos claros problemas Y de hecho me falta... me falta espacio para tener... eh... para tener más... eh... más champiñones Vale, vamos a colocar aquí más cositas... eh... 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 aquí vamos a poner esto El... frijol aquí que se coma a los... a los bichos malos estos los que tienen el cono Ah, y tú, si es que... ah... tengo aquí un Bob Marley que no está ni siquiera disparando Bueno, de momento, como veis, me estoy guardando los... eh... Buf, en la fila de arriba... en la... la fila de arriba está muy complicada la cosa La fila de arriba está muy complicada la cosa y... espero... Se han comido mi planta... se ha comido mi planta el pajarraco Pero luego ha muerto, con lo cual he plantado ahí un frijol absolutamente para nada Bueno... eh... voy a... voy a liberar a uno... a uno de... de mis pequeños champiñones Vale, no me deja... o sea que eso... eso está bien Y a ver, por aquí, vamos a ir colocando... colocando más plantas, más cositas Eh... 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 arriba... ¿El pájaro bajará a comerse el frijol? Esa es la pregunta Sí, parece que... parece que se lo está comiendo Parece que se lo está comiendo y... y te vas a arrepentir de haberte lo comido Lo que pasa es que... eh... la segunda fila también me... me la ha liado bastante... bastante bien el pajarraco Vale, ni siquiera se ha comido mi frijol, con lo cual... eh... plantado para nada Eh... joder, tú... tenía que... tenía que haberme pillado... tenía que haberme pillado el... Tenía que haberme pillado la... ah... pajarraco, pajarraco, pajarraco Uff... tenía que haberme pillado la... 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 esta, la petacereza Porque se acumulan aquí una cantidad de bichos y una cantidad de cosas Joder, que mal lo estoy pasando, que mal lo estoy pasando Y por arriba también tengo... tengo problemas Por arriba tengo muchos problemas Buah, he puesto esa demasiado tarde He puesto esa demasiado tarde Vale, me voy a... voy a quitar la planta antes de que se la... antes de que se la coma El pajarraco este Y aunque sea planta hay otra Bueno, tú... y abajo... a... a... por abajo también me... me la han liado bastante Por abajo también me la han liado bastante Bueno, allá va el cortocésped Eh... uff... A ver, si soy capaz de... Deshacerme de todo esto A ver, pajar... pájaro Pájaro de la segunda fila Vale, voy a perder ahí un montón de cortocésped La cosa es... eh... ser capaz de... Que acumular ahí la cantidad... eh... la cantidad suficiente de... de bichos, de plantas Como para que... como para que se haga cuenta Porque la segunda fila... fijaos, la segunda fila Creo que esa... esa la voy a perder Ya... eh... directamente Vale, ahí he hecho... he hecho atrás a los pájaros Todavía... todavía me resisto Me resisto a perder Aunque... bueno, en la última fila... en la última fila estoy... estoy ya completamente perdido Bueno, pues voy a... voy a soltar el último cortocésped A ver... si me deja No me deja... eh... da... ya no... no puedo hacer nada Hemos fallado, chicos Hemos fallado Hemos fallado, pero lo vamos a volver a intentar ¿Vale? Nosotros no nos damos por vencidos Y vamos a intentarlo de nuevo Ya las partidas se ponen un poquito más... eh... complicadas Un poquito... es un poquito más emocionante la cosa Pero bueno, guay Guay porque así tenemos más cositas que hacer ¿Vale? Bueno, viendo... viendo cómo ha ido Ahora el tema Voy a cambiar un poco las plantas que elijo ¿Vale? Eh... en teoría con eso me va bien Con las... con las... con las estas que he elegido Pero voy a elegir además Pinchos O sea, lo voy a... lo voy a llenar todo de... Bueno, pinchos Es que luego al final no me da tiempo a llenarlo de pinchos Creo que voy a llevar estos Nah, voy a poner estos Venga, pinchos Y también voy a poner... eh... Voy a llevarme el chile, ¿no? Porque... a ver, sí que es cierto que me han congelado muchas cosas Pero yo creo que el problema no estaba ahí El problema yo creo que estaba en que venían muchísimos zombies de golpe Y con la peta cereza se van a acabar las contemplaciones ¿Vale? Vamos a ir a saco Venga, vamos a ir plantando... Vamos a ir plantando cositas Y es que de hecho yo creo que estos zombies del comienzo Bueno, sí, los... los... los voy a despertar Y los iré echando hacia atrás como... como he hecho antes Pues lo mismo es lo que voy a hacer... lo que voy a hacer ahora Venga, voy a seguir... voy a... voy a centrarme solo en plantar... en plantar cosas de estas ¿Vale? Y que... Y que con eso sea... sea suficiente Espero... para... ahorrar... y poder tener... y poder tener... y poder tener... eh... y poder tener mejores plantas Bueno, a este le voy a dar un frijol igualmente... por si acaso ¿Vale? Ahí vamos a tener nuestro pequeño imperio de... de girasoles... vale... de champiñones... perdón Ahí va... ahí ya nos congelan la primera vez... eh... hasta ahí todo... hasta ahora todo... todo va bien A ver si ahorro... ahorro ya los 300... y así puedo... puedo colocar... pues por... Primera vez, digamos, en la planta esta... vale... ya los he ahorrado... pero... Voy a colocar esta... aquí... mejor... vale... es una zona que ya sé que ya es como in extremis, ¿no? es al final del todo... pero... eh... pero bueno... pues sí que tengo que tener ahí... hay algo... vale... eh... esto lo voy a poner aquí... aquí voy a poner una de estas... aquí voy a poner... una de estas... y... espero que el último... yo digo... digo yo que... que morirá de sobra, ¿no? con el... morirá de sobra con el... con el... con el pincho ese... si no, de todas formas tengo aquí un frijol... pero vamos, con ese... sí, mira, ya se le ha caído el brazo... y no ha hecho nada más que... que posarse... que posarse ahí... venga... aquí vamos a poner otro... se aproxima una gran horda de zombies... vale... esto es... esto es lo normal que debe... que tendría que pasar... y voy a... aquí a cargarme al primero de estos... vale... para que la... la planta que dispara triple... cuanto antes empiece a disparar a los otros... a los otros lados... vale... veis que aquí vamos cambiando... vamos cambiando esto poquito a poco... aquí voy a plantar otra... otra de estas... y... poquito a poco... voy a ir fundiendo... a estos... ahora que... ahora que... ahora que tengo tiempo... vale... ahora... ahora que puedo... pues voy a... voy a ir colocándolo... colocándolo así de esta forma... y así... la... la celga esta que... me los tiro hacia atrás... veis... ya los mete dentro del... nos mete dentro del circuito... ¿no? esta... aquí vamos a hacerle lo mismo... aquí a esta... bueno tú... viene... viene el pájaro por ahí... fijaos en el... en el maldito pájaro... que... como odio los pájaros estos... como odio los pájaros... vale... aquí está... lo primero de todo que... fuera... me los cargo ya directamente sin contemplaciones... y... 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 y así... nos... nos curamos en salud... porque luego... vienen los problemas... voy a ir fundiendo aquí... las cositas... con hielo... que me van... que me van colocando... y... vamos a ir... poniendo... pues... algunos pinchos... por aquí... eh... más... eh... voy a ir poniendo también... más de... más de estos... ¡ala tú! me han congelado todo... ahora... ahora... ahora sí que me vendría bien... ahora sí que me vendría bien... el... el chile... por lo menos tenerlo ahí en medio... para que... para no tener estos problemas... pero... pero bueno... pues es... es lo que hay... o sea que... tampoco nos vamos a quejar... a estas alturas de la película... vale... aquí voy a plantar... un... frijol... que... algo... algo hará... en algo me ayudará... por lo menos... uff... eh... problemas en la... problemas en las... en la... en la... en la... en... en esta fila... eh... problemas en la... en la segunda fila... con el pajarraco... de las narices... tío que... siempre... siempre tiene que estar... molestando... siempre tiene que estar... molestando por ahí... y... y... joder... es que ya no sé qué hacer con él... vale... le voy a poner aquí un frijol... o sea... los frijoles prácticamente ya... los estoy reservando... solo... solo para el pájaro... porque... ya... ya habéis visto... que... que... que le da... le da igual todo... vale... esto... la voy a... lo voy a quitar... voy a poner aquí... otro de estos... vamos a descongelar... vamos a descongelar champiñones... y... eh... a ver... esto... esto ya más o menos... medio va avanzando... fijaos ahí... que se me juntan muchísimos... y me los cargo a todos... que yo creo que esa va a ser la solución... o sea... la clave... va a estar en las petacerezas... eh... así... así... así lo digo... vale... el pajarraco por aquí... está... está... está recibiendo... eh... algunos impactos... que... bueno... no son muchos... pero... pero... pero algo sí que... sí que... está recibiendo... vale... es que... lo que pasa es que... joder tío... se... se me está... se me está yendo... esto de las manos... así un poco... jeje... y... se me está... se me va yendo de las manos... y claro... llega un momento... en el que ya... no sé... no sé... no sé ni qué hacer... vale... viene pájaro... por la... por la... bueno... vienen dos pájaros... por aquí... entonces... eh... ahora en cuanto se coman ese frijol... aquí... yo creo que... es... fuera... a tomar por saco los pájaros... vale... he despertado... al que no tendría que despertar... que es al... que es al del cubo de hielo... pero ese va a morir ahora... o sea que... me da un poquito más igual... vale... vamos a ir poniendo... más... pinchos por aquí... más cositas... que me puedan interesar... voy a... descongelar... ahí... ahí... tengo una planta... ahí... que está... que está... completamente congelada... eh... la... la de la... la de la cuarta fila... y no me decís nada... y no me decís nada... vale... da igual... eh... aún así... a pesar de todo eso... vamos a ser capaces de... superar... este... mapa... vale... me voy a poner aquí... bueno... en la última... problemas... eh... problemas en la última... vamos a gastar ahí el nutriente... vale... quizá... luego... prematuramente... eh... tengo que... liberar... eh... plantas con soles... bueno... y también debería liberar... a la... a la pobre que está... eh... que está congelada... de la cuarta fila... porque... eh... mientras no tenga ahí planta... eh... la cosa se me... se me complica bastante... bueno... fijaos la cantidad de... cosas que venían por ahí arriba... que me las cargo todas... con la... con la... con la petacereza... y... se acaba la tontería... vale... voy a... liberar a esta... voy a plantar esto... y creo que las otras... los pinchos... creo que están congelados encima... por la parte de abajo... con lo cual... hay que tener especial cuidado... todavía me queda una oleada más... así que... hay que andarse con ojo... voy a echar a estos que... que vayan yéndose hacia atrás... este... lo voy a... lo voy a descongelar... el... me interesan los que disparan... sobre todo... vale... pero claro... es que todo esto... me lo han... me lo han ido congelando... poco a poco... y... fua... encima... más... 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 con... congelamiento... y más... y más de todo... eh... que libero... que libero... que libero... vale... esta por aquí... aquí voy a cargarme todo esto... y... aquí voy a plantar esto... vale... la petacereza es una buena forma... de eliminar... eh... voy a cargarme aquí a los... a los pájaros estos... es una buena forma... de eliminar este... como... como se iba a decir... hielo... porque... o sea... es como si... desactivara todo... a todo el hielo... vale... aquí hay uno de estos... de los que... de los que va congelando... los chamanes esos... que... bueno... pues si lo... si lo puedo echar ahí un poquito... hacia atrás... mejor que mejor... bueno tú... o sea... mirad... la que hay liada... mirad la que hay liada... por ahí... a ver... no me deja quitar... quitar las que tienen hielo... ahí no me deja... y ahí hay un... pajarraco... vale... ya... me ha hecho saltar... me ha hecho saltar... el... me ha hecho saltar el cortacésped... bueno... fijaos todos los que van a morir... aquí... vale... creo que con eso... ya... he salvado... he salvado... el primer matchball... aunque todavía... ¡joder! ¡hay un pájaro por arriba! ¡hay un pájaro por arriba! ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? vale... pues nada... voy a... a ver... voy a poner aquí... el frijol... y a ver si... con suerte... puedo salvar... por lo menos... el... el cortacésped... que eso sería... sería para mí... eso sería lo ideal... vale... vienen muchísimos... por aquí... por la parte de abajo... pero creo que... más o menos... está medio repelido... voy a ir colocando... por aquí... algo que... que dispare... vale... el... segundo cortacésped... está... está en una posición... un poco delicada... a ver si... aquí puedo... bloquear a uno de los pajarracos estos... a ver si puedo salvar el cortacésped... si no... bueno... pues oye... perdemos... perdemos un cortacésped... del que hay que tener cuidado... es de la tercera fila... vale... ahora mismo... me... necesito soles... para ser capaz... necesito soles... para ser capaz... de... de... poner una petacereza... y... y cargarme a los tiosos que van congelando... que están ahí atrás... aunque bueno... tampoco es que sea algo... estrictamente... eh... muy necesario... ahora mismo... pero... bueno... es que casi... es más necesario... cargarme a todos estos que vienen por aquí... a... pierdo... pierdo el último cortacésped... pierdo el último cortacésped... vale... pues ahora... estamos en una... posición un poco comprometida... en estas últimas filas... voy a... poner aquí... un... un frijol... bueno... hay uno... hay uno de los pájaros de arriba que muere... o sea... yo... ahora mi misión va a ser... intentar... intentar salvar... por lo menos... la... eh... algún cortacésped... vale... quedan dos bichos vivos... todavía por ahí... eh... bueno... lo que pasa es que... he plantado ahí uno... que no sé si... si me va a ayudar... en algo... vale... queda... queda uno... uno de los bichos estos... que... que lanzan... que lanzan hielo... de momento... voy a cargarme el pájaro de arriba... que es lo que... lo que más me... me urge... y ahora... está el otro aquí... aquí encima... que bueno... ya se ha puesto encima de... encima de... encima del pincho... con lo cual... es cuestión de tiempo que muera... o sea... no... ni me voy a preocupar por él... de hecho... le voy a poner aquí... uno delante... justo delante... vale... que... que lo vaya matando... y ya está... lo puedo matar con la petacereza... fuera... a tomar por saco... bueno... pues día 11 conseguido... aquí... nos pasamos las... las cosas... y las conseguimos... bueno... menos cuando era la playa de la granola... el día 16... que ese... ese... ese me costó... ese me costó bastante... hay que... hay que reconocerlo... pero bueno... día 11 de cuevas congeladas... y... el guardacelga... la celga esta... ¿veis? de nuevo yo desencaminado... conseguida... así que... eh... bueno... pues aquí... me salta un anuncio... fondos para... WhatsApp... eh... vamos a cerrar esto... y yo aprovecho... para despedir el vídeo... espero que os haya gustado... nos vemos en el siguiente... como siempre... y recordad... viciaros... con muchísima responsabilidad... ¡hasta pronto! ¡hasta pronto!